Si la piel tiene una necesidad básica que debemos mantener a rajatabla es sin duda la limpieza. Si no mantenemos la piel muy limpia y pulida de impurezas, lo que aparecerán serán poros dilatados, arrugas, manchas y una falta de luminosidad importante. Pues bien, hemos sacado un producto nuevo que no te va a dejar indiferente, unas ampollas de vitamina A con un pequeño ácido pulidor que puedes usar hasta tres y cuatro veces en semana. Lograrás unos efectos rápidos y muy efectivos en tu rostro en muy corto plazo. No dejes de probarlas y alternarlo con tu tratamiento habitual. Ampollas de vitamina A más ácido pulidor.